Con todo el encanto de tu serranía Gordo, besa linda, viniste hasta mí El cielo en tus ojos, el sol en tu pelo Y en tu piel aroma y color de jazmín De amor y ternura llenaste mi nido No hay nada más lindo que estar junto a vos Mi novia, mi amiga, mi fiel compañera Madre de mi siembra, regalo de Dios De maejo Es un manso arroyo Que refleja amor Esperanza y cielo No hay llave, mucho más te quiero Porque tu querer, oh me consuelo No alcanzo una vida para agradecerte Curar mis heridas y hacerme feliz Brindarme consuelo, prolongar mi sangre Y por ser el surco donde he hecho raíz Mi estrella, mi guía, mi abrigo, mi sombra Bendigo la hora, bendigo la hora que te conocí Por cuanto me diste te digo al oído Un verso florido, un verso florido de mi tarahui De maejo Es un manso arroyo, que refleja amor Es un manso arroyo, que refleja amor Esperanza y cielo, la bua y llave Mucho más te quiero Porque tu querer, oh me consuelo Bendigo la hora, bendigo la hora, bendigo la hora Gracias por ver el video.